Aquí y ahora, lunes 17 de agosto. Antes de rezar, busca un lugar tranquilo y cómodo y fija un tiempo para orar. Desconecta los datos del móvil para asegurarte que nadie te molesta en este rato de oración. Lee despacio el Evangelio del día. Para prepararte, puedes decir alguna oración que te conecte con Dios. Por ejemplo, ven Espíritu Santo, enciende en mi alma el fuego de tu amor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, se acercó uno a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó, ¿cuáles? Jesús le contestó, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El muchacho le dijo, todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó, si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego vente conmigo. Al oír esto, el joven se fue triste, porque era rico. Comenzando a rezar. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del texto? Intenta imaginarte la escena como si tú mismo estuvieses allí. Escribe en tu cuaderno aquella palabra o frase que más te ha llamado la atención del texto, y continúa escribiendo tu oración. Para profundizar en la oración, ¿por qué me preguntas qué es bueno? Ayúdame a mí también a descubrir qué busco, qué necesito. Ayúdame, Señor Jesús, a reconocer que tú no solo eres muy bueno, sino Dios mismo conmigo. ¿A quién busco? ¿Quién me basta? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Solo tú, Jesús, nos das la vida eterna. Yo creo en ti, y te agradezco los mandamientos con los que iluminas mi conciencia para no perderme. Gracias por aceptarme como uno de los tuyos. Si quieres llegar hasta el final, vende. Da, así tendrás, y luego, conmigo. Maestro, hoy no me hablas de lo que me falta, sino de lo que me sobra. No me exiges mucho, me pides todo, para entregárselo a los demás, para que nada impida que tú seas el tesoro de mi alma y la causa de mi alegría. Para terminar la oración, puedes pensar un propósito para el día de hoy. Pide al Señor su gracia para cumplirlo. No te olvides de dar gracias por todo lo que Dios hace en ti y de pedir por tantas personas que, especialmente en estos días, están sufriendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!